La inserción que tiene el campo como motor de la economía de la República Argentina, en este caso nosotros venimos a acompañar a las 30 empresas de la provincia de La Pampa que están trabajando en el sector de la agroindustria. Año a año venimos, año a año venimos con mayores expectativas, pero también las empresas vienen con mayor capacidad de trabajo, mayor tecnología y en ese caso siempre queremos estar y creo que lo estamos en este momento a la altura de las circunstancias de hacer honor a esa estrategia que tenemos del gobierno de la provincia de La Pampa, de que el desarrollo de la provincia de La Pampa es a partir de una sinergia público-privada. Hoy las empresas de la provincia de La Pampa están ofreciendo sus productos a través de un sistema virtuoso que es el Comprepampeano, utilizando el financiamiento del Banco de La Pampa, un banco público y también con subsidio de tasa muy fuerte de parte del presupuesto provincial del gobierno provincial, que permite hoy que ellos estén vendiendo a 5 años de plazo y con una tasa final del 44%, o sea, hay un esfuerzo presupuestario muy grande, estamos subsidiando 30 puntos en un momento económico-financiero de la República Argentina muy delicado, pero bueno, la apuesta siempre va a ir por más, pasar por arriba del sistema y viendo que la solución es trabajar y producir. Hoy por hoy, todos los créditos que otorgó el Banco de La Pampa, en su momento con tasas razonables, hoy tienen un subsidio por parte del gobierno provincial de 30 puntos, tratando de morigerar el impacto del precio del dinero, o sea, nosotros queremos que el costo del dinero, el costo del financiamiento, el costo del crédito, no destruya la ecuación económica y que eso signifique no solo perder competitividad de nuestros productos, sino también muchas veces sacar fuera de mercado a las empresas y llegar al despido de los trabajadores y trabajadoras, así que creo que es una sinergia público-privada, pero también virtuosa, tratando de producir más, de trabajar más y de generar desarrollo. Nosotros, digamos, tenemos una relación con el sector privado casi de amistad, de vinculación permanente. Los empresarios acceden a hablar con el gobernador tantas veces como quieran. Nosotros en esa agencia de inversiones y comercio exterior, tenemos un consejo asesor que compartimos con todos los sectores económicos, como les decía recién, con la universidad, con el Banco de La Pampa, y a partir de ahí trabajamos en conjunto, creo que dialogando, escuchándonos y buscando soluciones entre todos, creo que está, digamos, resuelta la mayoría de los desafíos que tenemos gobernando, ¿no? Y creo que eso debería ser una actitud general de toda la República Argentina de ponernos de acuerdo. Nosotros en el Banco de La Pampa, con tasa subsidiada por parte del Ministerio de la Producción, tenemos más de 30 líneas de financiamiento con tasa subsidiada para todos los sectores económicos. Por supuesto que el campo y la agroindustria también tienen una gran preponderancia, pero en muchos de esos casos el financiamiento, o sea, el subsidio de tasa está vinculado a una complementación con el Gobierno Nacional. Nosotros tenemos una relación y más allá de quién ha estado de ministro, de secretario, tenemos una vinculación muy importante. Tenemos líneas de crédito para el sector económico que no solo estamos trabajando con el Gobierno Nacional, sino también con el Consejo Federal de inversiones, o sea, buscando como siempre, apostar a la inversión productiva y que sea el mejor negocio antes que la especulación financiera porque eso no nos lleva al desarrollo.